Recuerdo el jueves llamar a mi casa, el atentado fue un lunes, con lo cual el cuarto día llamar a mi casa que tenía un mensaje de mi mora, Esther Schwartz, que había sido docente mía en la escuela secundaria que había dejado un mensaje a mi mamá de que cuando yo me comunicara la llamara por teléfono un número telefónico fijo, obviamente, la llamé y Esther me pidió que nos encontráramos en el contrafrente de AMIA, sobre la calle Uriburu, en la madrugada y esto era para mí una sorpresa, pero uno lo que tendía a hacer es obedecer y estar ahí para ayudar y bueno, Esther me contó que había recibido el visto bueno de la justicia para ingresar a comenzar con el rescate de la biblioteca del IBO el IBO es el instituto científico social que estudia la vida de las comunidades judías antes de la segunda guerra mundial y bueno, la vida de la comunidad judía en Argentina había muchos objetos de la cultura incunables, objetos únicos que se habían salvado de pogroms de la segunda guerra de la Shoah y que estaban ahí la verdad que tenía una cantidad muy muy valiosa de objetos y bueno, teníamos la posibilidad de comenzar a salvarlo y bueno, me pidió que sea la primera persona que ingrese ahí primero para rescatar el archivo que eran documentos clasificados que había que rescatar y después empezar todo el rescate con lo cual lo que tuve que hacer es treparme por escaleras medianeras y por la ventana de atrás del edificio de AMIA por la ventana para acceder a ese tercer piso y después adentro en un escenario surrealista de no ver el frente y que se vea que se vea directamente el edificio de enfrente en la calle Pasteur todo derrumbado el pasillo lleno de libros tirados y nosotros teniendo que caminarles encima que era imposible caminar encima de libros con lo cual despejando y tratando de no pisar ninguno bueno, subí, subimos con Esther y bueno, después de rescatar el archivo empezó una tarea junto con 800 jóvenes de rescate de toda la biblioteca del Ivo y todos los objetos, cuadros, objetos había trajes de sobrevivientes de la Shoah bueno, de todo que a lo largo de muchos, muchos días estuvimos sacando en cadenas humanas que iban desde ese tercer, cuarto piso por la ventana y el contrafrente hasta la calle en bolsas sacando estas cosas todos estos objetos en medio del frío, la lluvia bueno, fue una tarea, la verdad, increíble que logramos hacer todos juntos gracias mi